Los líderes inteligentes siempre ponen el bien de sus propias personas y de sus propias país. Primero, el futuro no pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotes. Pues como en los Estados Unidos las cosas han cambiado tanto, ahora el presidente es un presidente de extrema izquierda, antes teníamos un presidente demócrata, ahora tenemos un presidente con una tendencia socialista bastante arraigada y obviamente direccionado por el Partido Comunista Chino. Bueno, pues ahora obviamente como pasa en toda dictadura, siempre, siempre ha pasado así, siempre ha pasado así, en todas las dictaduras, miren en Venezuela lo que ha pasado o miren en Cuba las personas que se encuentran ahorita condenadas sin tener absolutamente nada que ver o sin por lo menos poderse defender en un juicio. La información que tengo el día de hoy es acerca de esto, pero en contra del presidente Donald Trump. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, pues yo te recomiendo que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y lo más importante, déjanos un comentario de qué opinas de esta información. Todos los comentarios son leídos por nosotros y los más importantes y más relevantes pues van a ser respondidos. También hemos activado un nuevo canal de Telegram, aquí arriba de esta imagen vas a poder ver el número de Telegram para que te agregues y puedas tener toda la información de primera mano. También cuando enviamos uno de nuestros videos lo vamos a transmitir a través de Telegram para que no te pierdas nada de nuestro canal. Resulta que ahora acusan a Donald Trump de traición sin precedentes. O sea, no se quedaron con solo el tema de traición, sino ahora le dicen traición sin precedentes antes de su juicio. Legisladores demócratas dieron a conocer este martes más detalles sobre la imputación de cargos que le tienen a Donald Trump. Esto que voy a leer a continuación o que les voy a decir a continuación es lo que dicen los medios tradicionales. Ustedes saben que nuestro canal es un canal 100% digamos a favor del presidente de los Estados Unidos Donald Trump o expresidente ya de los Estados Unidos Donald Trump. Y pues estas, algunas de las lecturas o algunas de las informaciones que presentamos aquí son extractadas de medios tradicionales, medios muchos de ellos que obviamente están vendidos a la izquierda, al socialismo y al mejor postor. Sin embargo vamos a leer qué dice uno de los diarios más importantes acerca de esta información. Las acciones de Trump antes del asalto al Congreso el 6 de enero contribuyen una traición de proporciones históricas. Acusaron los legisladores demócratas en el juicio político del expresidente estadounidense según sus argumentos dados a conocer el día martes. Eso es lo que dicen los medios el presidente incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos. Yo le hago una pregunta a todos ustedes en qué momento Donald Trump incitó a una turba a atacar el Capitolio. O sea, les dijo, vayan mis patriotas, ataquen el Capitolio, en ningún momento lo hizo. Pero sin embargo, los demócratas con su gran astucia de cambiar todas las cosas, pues están tratando de hacer que le imputen unos cargos totalmente inconstitucionales en los Estados Unidos. Ya él no es presidente, por lo tanto no le pueden abrir un caso a estos. Su deseo de permanecer en el poder a cualquier precio es una traición de proporciones históricas. Fue porque ya entregó el poder. Donald Trump ya entregó el poder sin ningún problema. Dijo, bueno, listo, ya digamos que ustedes ganaron legalmente. Digamos que ustedes son los que tienen ahora el poder. Esperemos en cuatro años a ver qué pasa. Pero dice que exigen una condena al final de este juicio que comienza el 9 de febrero del 2021. Esto es lo que quieren los demócratas. Que enjuicien a Donald Trump. Y su razón es la más lógica. Su razón es la más lógica. ¿Cuál es la razón por la cual quieren que condenen a Donald Trump? Porque una persona que haya sido condenada en los Estados Unidos, así no pague la cárcel, así pague una fianza, pero que en su registro de vida en los Estados Unidos haya sido condenada por cualquier delito, sea el más mínimo, esa persona no puede ser presidente de los Estados Unidos. Y esto es en realidad lo que ellos están buscando. Que Donald Trump no logre ser el presidente de los Estados Unidos en el 2024. Ustedes saben que Trump ya tiene una oficina rodando por allí, que se llama la oficina del expresidente, en donde continúa su lucha política en contra del gobierno de Joe Biden y a favor de lograr ganar las elecciones en el 2024. Los denominados gerentes de juicio político, todos demócratas además, imagínense esta locura, todos demócratas, no le están dando la posibilidad a Donald Trump de defenderse. Argumentaron en el extenso documento de 77 páginas que Donald Trump al hablar frente a la multitud de partidarios en Washington el 6 de enero los llevó a un frenesí poco antes que marcharan hacia el edificio del Capitolio. Es decir, según ellos, Donald Trump tiene el poder de elevar a las personas hasta un frenesí poco antes que marcharan hacia el Capitolio para que ellos hicieran la toma del mismo de manera violenta. La azonada posterior dejó 5 muertos y amenazó la vida de los legisladores y del entonces vicepresidente Mike Pence. En una grave traición a su juramento, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos. Es lo que están diciendo los demócratas, que traicionó el juramento presidencial e incitó a una turba a atacar el Capitolio. Vea pues, también impidió que el Congreso confirmara a Joe Biden como el ganador de las elecciones de noviembre. Escribieron los legisladores encabezados por el congresista Jaime Rasky. ¡Wow! Esto es increíble. Todo lo que le quieren meter a Donald Trump solamente por haber ido a hablar con sus partidarios o con sus seguidores en el Congreso el día 6 de enero. Si provocar un motín, esto es lo que dicen ellos, ¿no? Vamos a ver qué más dicen. Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso, después de perder una elección, no es un delito imputable. Es difícil imaginar cuál sería, afirman los demócratas que quieren sancionar o que quieren matar políticamente a Donald Trump. Trump fue acusado por la Cámara de Representantes el 13 de enero por segunda vez en un proceso de juicio político luego de ser absuelto de otro en febrero de 2020. Pero el mandato de Trump terminó el 20 de enero, antes del comienzo del juicio en el Senado, lo que llevó a los legisladores republicanos a argumentar que es inconstitucional someter a un proceso de destitución a un presidente después de que haya dejado el cargo. ¿Quieren meterlo en un proceso de destitución después de haber dejado el cargo? ¿Será que ellos aún creen que el presidente de los Estados Unidos en realidad es Donald Trump o que debió continuar en la presidencia de Donald Trump? Tal vez les salió el tiro por la culata. Es un argumento que se esperaba que hagan los abogados de Trump en su defensa, pero los demócratas ya rechazaron ese razonamiento rotundamente. No hay una excepción de enero para el juicio político a cualquiera otra disposición de la Constitución. Escribieron en la anunción a la fecha estipulada para el fin del periodo presidencial y agregaron que un presidente debe responder por su conducta desde su primer día en el cargo hasta el último. Esto es lo que está pasando en los Estados Unidos, señores. Quieren sí o sí, de todas maneras, quieren meter a Donald Trump dentro de un juicio. Le quieren quitar su investidura como presidente de los Estados Unidos o expresidente de los Estados Unidos y también lo quieren sacar de la escena política a como de lugar. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invito a que te suscribas a nuestro canal. También danos un like si te gustó este video, comenta este video, esto es muy importante para nosotros. Leemos todos los comentarios, respondemos los comentarios más importantes y no olvides activar la campanita para que te lleguen todos los videos que estamos sacando diariamente. También te invitamos a que accedas a nuestro canal de Telegram. Vamos a dejar un link por aquí arribita, un link no, un número telefónico al que debes agregarnos para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos sacando diariamente. También a través de esta nueva aplicación Telegram. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Javier y chao.